Hola, Mara Mercedes, televidentes, muy buenas tardes, pues el hecho es delicado, pues el artefacto explosivo fue encontrado en un parque donde permanecen varios menores de edad y a mis espaldas se encuentra un paradero del SITP, según las autoridades este explosivo fue encontrado en horas de la mañana y fue desactivado controladamente, nos encontramos con unas personas que estuvieron acá esta mañana, me regala su nombre por favor. Carlos Lazo. Don Carlos, ¿usted qué le dijo a las autoridades? La verdad yo estaba descansando, porque hoy me tocó de pico y placa, descanso, y cuando yo sentí que me golpearon la puerta duro y salí y eran como 6 agentes de policía, me dijeron, señor haga el favor, si alguien está durmiendo hacia el lado de la ventana del parque, por favor que se echen hacia atrás de la casa, hacia el lado de la casa, porque hay un artefacto en el parque, entonces dijo avísele a los del segundo o tercer piso que todos se echen hacia el lado de atrás, y fue cuando yo salí y la gente me mostró por la ventana porque entró ahí, me pidió permiso, y él entró y me mostró a dónde era, entonces yo desperté a mi niña y lo eché todo para la de allá, logré el segundo piso, el tercer piso y lo eché hacia atrás, y vi el artefacto acá y eso fue lo que pasó a las 7 de la mañana. Bueno, muchísimas gracias, quiero mostrarle aquí donde está enfocando nuestro camarógrafo, esto amarillo, según las autoridades, es parte de la pólvora donde se encontró el artefacto, aquí llegaron los anti explosivos, se la llevaron, lo detonaron controladamente, pero las autoridades están preocupadas, pues como dije anteriormente, esto es un parque donde permanecen varios niños y según las primeras versiones estaba en contra este artefacto del SITP de María Mercedes. Gracias.